¿Qué tal fue tu viaje? Mira a quién nos encontramos aquí. ¡Señor! ¿Cómo es? ¡Manazo! ¡Bien! Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal te fue tu viaje? Yo te voy a entrevistar. ¿Qué tal te fue tu viaje? Bien, gracias a Dios. Este regalo es de Dios. ¿Y a dónde dejaste la Rebeca? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos tiempo que no la vemos. No me vuelvas a llamar. Muchos ya se van a tu post y van a decir que si estás muerta, que si no la vas a hacer más, que si te dejaste tumbar por otros personajes que interpretan un papel de mujer. ¿Pero dónde está Rebeca? Ok, la verdad es que en la vida todo el mundo necesita un aire. Necesita hacer algunos cambios. Y eso fue lo que pasó con el tema del personal a Rebeca, que nuevamente va a aparecer. Gracias a Dios no me llevo mal con nadie. Me llevo bien con todo el mundo. De hecho, ya he hablado con la guantuda, que si la riquita, que si la ministra, todo. Porque a la final es... ¿La Deddy? ¿La Deddy también si quieres? ¿Qué pasa con la Deddy? No, la Deddy yo... Es que no la mencionaste. No, es que todo. Todo. Yo hablo en general porque yo me llevo bien con todo. Basta de esta cursilería. Vamos a hacer material, vamos a hacer contenido, que es lo que a la gente le gusta, para que la gente disfrute. Porque te voy a dar claro. Bueno. Cuando nació TR15, nadie creía en los creadores de contenido de Instagram. Y Ronaldo se comió toda la hamburguesa, señor. ¡Bomita, güey! Ofrecemos disculpas por el error. Pero bueno, ahora seguimos activos. ¿Tienes tú que puedes volver TR15 o ya cada uno cogió su rumbo o ya no va a haber más TR15? La verdad es que ya tenemos más edad, ya estamos más maduros, ya hemos hablado de lo que pasó el día de ayer. Creo que todo el mundo ha avanzado, no nos podemos quedar. Pero si el día de mañana hay alguna posibilidad de hacer algún contenido, hacer algo, lo vamos a hacer. La Rebeca tiene como por lo menos dos semanas más. Está realizando algunos cambios, una cosita y vamos para encima. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, mi corazón. ¿Y tú? Ya no es perdida. Bueno, aquí estamos. Aquí andaba, no andaba muerta. Pero yo creo que mi camarola fue a dar una toma de abajo. Miren esos zapatos. Ay, ay. Háblame de tu outfit. Por casualidades me di cuenta que en el crosser tenía un montón de cosas que guindaban. Y dije, espérate, esto se parece al outfit de Coachella, más o menos el mismo estilo, así como denim. Bien Britney y Justin en esa época. ¿El cabello? Sí, el cabellito también. No, hombre. Tú sabes que no hay que dejarse. Uno cuando va a salir, así no salga mucho, pues tiene que darlo todo. ¿Con quién viniste? ¿Quieres saber? Sí. Con Josué Casarelli. Por ahí ando buscando. ¿Cómo se te perdió? Gracias. Sí, se me perdió. Así que voy a seguir buscando. No, antes que te vayas. ¿En qué proyecto te vamos a ver? Sí, sí, sí. Porque no estás muerta, pero estabas desaparecida. Gracias. Un poquito desapareciano. Andaba pues estrenando a las Misses. No sé si viste, estuve en la elección de Solar y Barba como panel de jurado. Sí. Muchísima. Nuestra representante maravillosa para Miss Universo, pero sobre todo me detuvo unos meses para entrenar a Katelyn Pérez Coffre, que es nuestra Miss Mundo. Así que este año, pues te puedo decir que estoy bastante involucrada con la elección de las Misses. Vamos. Un palito. Uno, dos, tres. Todavía no estamos preparados para estar en canta conmigo. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y de lo más antiguo. Besos a todos los mordiditos.